Música Venimos a presentar nuestra empresa, que tenemos una tecnología de procesamiento de oro sin elementos tóxicos. Estamos haciendo la presentación social de la empresa a distintos rubros y sectores de la industria en Mendoza. Es una empresa australiana de la ciudad de Perth. Venimos trabajando en todo el mundo. Realmente, en el proceso actual, estamos haciendo testeos de distintas menas de alrededor del mundo. Hacemos los testeos en Australia. Y en Argentina estamos trabajando con el gobierno de Mendoza y en distintas provincias, trabajando con empresas mineras para avanzar en el negocio en el país. Mendoza tiene prohibida la minería por el uso de sustancias tóxicas, por la ley 7722. Ser minería sin uso de elementos tóxicos, creemos que es un match ideal entre nuestra empresa y el gobierno en la provincia de Mendoza. Es por eso que estamos trabajando en conjunto con el gobierno y con empresas locales, para con el fin de ver si podemos destrabar y reactivar la industria. Nuestro objetivo como empresa es desarrollo de minería sustentable. Hemos hecho y estamos haciendo diferentes trabajos con minerales industriales, con fertilizantes, especialmente potasio. Todos son procesos novedosos, pero nuestro producto estrella, del cual somos representantes, es el proceso Clean Mining. Y apostamos a que se pueda desarrollar una minería de pequeña a mediana escala, que es lo que está faltando, yo creo, en la provincia. Y que no represente riesgos de usar químicos que podrían ser considerados tóxicos. Este producto es totalmente no tóxico. Esto puede ayudar a que se desarrolle la minería en Mendoza, la minería de oro en Mendoza, pero también, bueno, en el resto del país. Y incluso estamos trabajando y muy fuerte desde acá, desde Argentina, para Sudamérica. Bueno, acá se le va a explicar el proceso. Van a ver un video muy simplificado, que no es el proceso industrial, pero van a ver lo simple que es extraer oro sin usar cianuro. Es una presentación de una empresa extranjera que viene a dar a conocer una nueva tecnología para el uso y el tratamiento de distintos minerales. Algo bastante novedoso y, bueno, es la presentación en la cual ellos están, de alguna manera, anunciando cuál es su producto.